En medio de los acuerdos, delaciones y confesiones que hunden a los principales acusados en casos de estafa contra el Estado, destapados por el Ministerio Público Independiente, el gobierno dominicano puso en marcha la segunda fase de la operación Caimán contra el narcotráfico en la recta final de un proceso electoral donde el negocio de las drogas sigue siendo tema del debate político como una arma de campaña. Nosotros le solicitamos a la OEA que intervenga a los fines de que la República Dominicana pueda conocer de las delaciones de los narcotraficantes que fueron extraditados, el diputado del PRM y quien fuera el candidato alcalde por un municipio de Azoa del PRM, que esas delaciones donde ellos negociaron condena va a servir mucho para la democracia, va a servir mucho para el proceso electoral el 19 de mayo porque si nos damos cuenta cuánto ellos gastaron en la campaña del PRM y a quienes se lo dieron, indudablemente que eso no se va a repetir. La operación Caimán llega de sorpresa en abril, antes a la de las elecciones de mayo, poco días después de que la justicia estadounidense le cantara 16 años de prisión al diputado del Partido Revolucionario Moderno por Santiago, Miguel Gutiérrez, quien confesó ser un traficante de cocaína a gran escala hacia los Estados Unidos. En un aparataje poco común, los caimanes, perdón, los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas se lanzaron desde un helicóptero como caídos del cielo, mientras otra diputada del PRM, la vegana Rosa Amalia Pilarte, se le pasa juicio en la Suprema Corte de Justicia por su alegada vinculación al blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. De hecho, ya mismo lo describí acá, prácticamente en el último recuadro. Estos reportes son en cuanto a la asociación La Oiga Real, en la cual la señora registra productos financieros, por ejemplo, la señora Rosa Amalia Pilarte. Más tarde el país va a entender todo lo que nosotros estamos diciendo y el proceso que hemos vivido. Esta semana, tropas combinadas de la DNCD y el Ministerio de Defensa, con el apoyo de la DEA y el Comando Sur de los Estados Unidos, dejaron sentir su poder en Santo Domingo y algunas provincias sureñas en busca de los narcotraficantes que operan el denominado Corredor del Sur, por donde se recibe la mayor cantidad de drogas que llega a territorio dominicano desde Colombia y Venezuela. Por esa región, se movieron en el pasado reciente figuras del quilate de Rolando Florian Félix, quien murió asesinado en la cárcel en el 2009, Kirino Ernesto Paulino, el Don, quien cumplió condena en Estados Unidos, y Ernesto Bienvenido Guevara, Maconi, quien se ha convertido en la operación de los narcotraficantes. En la operación Caimán, segunda fase, participaron 418 agentes antinarcóticos y miembros de las Fuerzas Armadas, 40 fiscales, agentes de la DEA y del Comando Sur de los Estados Unidos. Y aunque las autoridades alegan que con el gigantesco operativo lo que se busca es dar un duro golpe a la estructura del temido Corredor del Sur, en la oposición política se maneja la hipótesis de que su montaje en medio de la campaña electoral es una estrategia para bloquear el eventual efecto negativo que pueda tener en la imagen del PRM la vinculación de algunos de sus congresistas con el tráfico de drogas. Para Proceso, Francisco Javier.